Una demanda hasta el momento aparentemente desoída por las autoridades pertinentes que son las autoridades de la República Dominicana busca atraer la atención pública de un país entero y a quien pueda interesar para lograr un cierre, un acuerdo o una indemnización. No sabemos en qué puede terminar aún, pero el demandante ha decidido recurrir a los medios de comunicación como nosotros como un recurso más para ser escuchado. Bienvenido el empresario Diego Vestillero, quien también es CEO de la empresa de paquetería de Miami, MIA Cargo, que es la más conocida. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por recibirme. Gracias. ¿Qué fue lo que sucedió y por qué estás recurriendo a los medios? Bueno, nosotros somos un servicio de paquetería internacional. Brindamos servicio, uno de los servicios que brindamos es la República Dominicana. Teníamos un servicio llamado Impostpac desde el año 2019. Hicimos un contrato con República Dominicana, con el correo de República Dominicana, para reformar el correo y darle beneficios al país con un servicio con trazabilidad y mejor performance. O sea, el acuerdo que ustedes hicieron, nosotros le pagamos para que ustedes reformen todo su servicio postal. No, nosotros, nuestra empresa pagó para reformar el correo de República Dominicana. ¿Y a cambio? Un contrato de paquetería y brindar un servicio internacional, pero bueno, hicimos todos los arreglos necesarios, pusimos las computadoras, escáneres, compramos bicicletas, ropa, indumentaria, de todo tipo. Reformamos toda la institución y de un día para el otro nos sacaron el contrato y se quedaron con todo nuestro dinero, así como si nada, como si no existiéramos. O sea, si yo voy ahora a la República Dominicana y los mismos dominicanos visitan el correo postal, pueden ver todo lo que ha cambiado. 100% está a la vista, sí, el cambio que hicimos está a la vista. La inversión se puede ver. Sí, por supuesto. Es visible. Pero bueno, aquí estamos hablando de que el correo postal implica a los dirigentes de la República Dominicana. Bueno, nosotros... ¿Ustedes han llegado a esas instancias, al presidente? Nosotros hemos presentado notas, primero a la directora que estuvo en el momento que nos cortaron el contrato, a un nuevo director que ha venido, que hasta el momento no nos ha respondido, al ministro que le corresponde, al presidente. Hemos salido en los medios de televisión en la República Dominicana y no nos han atendido. Por lo cual, iniciamos la demanda internacional. Nuestro contrato dice que la demanda es aquí en Estados Unidos, gracias a Dios, porque si no estaríamos perdidos, ¿no? Obviamente. Claro, tienes el caso en las cortes aquí de Miami. De la Florida, sí, correcto. ¿Y por qué llevarlo a la televisión? Es una forma de que los empresarios que vayan a invertir, no con el pueblo dominicano, sino con el gobierno dominicano, tengan cuidado porque yo hice estudios de abogados, firmamos un contrato donde se hizo un acta de asamblea y lo aprobó el ministro del ministerio, lo aprobó la aduana, lo aprobó un sacerdote. Todos los directivos del Instituto Postal Dominicano se hizo un acta para poder aprobar el contrato que hicimos, firmado y certificado en la República Dominicana. Entonces, como hicimos un estudio de ley y así todos nos jodieron, les digo, cuidado gente con las inversiones porque al menos con el gobierno está complicado. Con el gobierno de la República Dominicana, sí, porque estamos hablando entonces aquí de un país y sus dirigentes. Exacto, que nunca jamás me han dado una sola respuesta. Una sola respuesta. ¿De cuánto dinero estamos hablando, Diego? Mi inversión es de un millón y medio de dólares dentro del correo y adicionalmente a eso llevé motos, son unas motos grandes, son triciclos en realidad, para transporte de paquetería, 200 motos de esas para repartir, hacer puerta a puerta en todo el país. Ahí tengo más de un millón de dólares también invertidos, o sea, dos millones y medio de dólares, la inversión total que puse en República Dominicana. Ustedes fueron, has ido también a otros medios en la misma República Dominicana, periódicos, televisión, todo. Me imagino que esos medios hayan buscado la réplica de las personas involucradas. Sí. ¿Y cuál ha sido la respuesta? Ninguna, sin respuesta. Nadie me ha respondido de ningún tipo de forma. Y de ganar la demanda esta, que está aquí en Miami, ¿cuánto tendrían que pagarles entonces ellos a ustedes? Bueno, el contrato observa que nosotros hacemos inversiones, que son inversiones fuertes, porque imagínate que recién empezamos y ya invirtimos un millón y medio de dólares, el contrato prevé que si me cortaban el contrato son 10 millones de dólares la penalidad. Eso está en el contrato que firmaste con ellos, que dice que de cortar el contrato ellos tenían que pagar 10 millones de dólares aquí en Miami. Exacto. Y ni aún así ha habido respuesta. Hasta el momento no lo hemos tenido y no hemos podido comunicarnos con el gobierno de la República Dominicana. No han dado respuesta. Por eso venimos a los medios para que todo el mundo sepa lo que estamos viviendo. Qué locura. ¿Y es la primera vez que pasa esto con un país de Comunidad Cargo y otro país? De hecho, hay un reporte que puso la Embajada de Estados Unidos en República Dominicana, donde habla de la falta de seguridad jurídica que está habiendo en el país. De Dominicana. De Dominicana, sí. Correcto. Especialmente en Dominicana. Pero yo te digo, esto nunca había pasado, no te había pasado antes. No, no, no. Con ningún otro país. No, no, claro que no. Entonces, ¿vienes a la televisión para advertir sobre lo que significa hacer negocios con ese país? No con el pueblo de la República Dominicana, son muy buena gente, sino con el gobierno de la República Dominicana. Al menos con este que está hoy presente. Entonces, ¿tienes pronto una audiencia, tengo entendido, ya, en la que esperas ya un veredicto? El día 13 de octubre está, es la última fecha que tienen para presentarse acá en la Florida, y bueno, veremos en cualquier momento seguramente va a salir una sentencia. Claro. Ellos podrían aparecerse ese día en corte con... Con algo, no sé. Con algo, no se sabe. Bueno, pues, bueno, nada, aquí le abrimos las puertas para escuchar el caso. Nos mantendremos al tanto. Muchas gracias. Y bueno, que todo salga bien. Que tengan ustedes muy buenos días, gracias. Es nuestro deseo. Muy bien. Pues nada, son las cosas que pasan. Diego, mucha suerte. A ustedes, no se me vayan, que regresamos enseguida, y los convido a que llamen para que participen en la rifa de VX Power de este mes de octubre, por favor. Que no pierdan la oportunidad y después no digan, ay, no me la gané, pero si no llaman, no se la pueden ganar. La plataforma vibratoria de VX Power durante todo este mes de octubre, ahí la tienen, cortesía de VX Power y también de mi hora favorita, para que ahora sí se la pueda llevar a su casa y haga ejercicio 10 minuticos al día, todos los días, y verá como su cuerpo empieza a cambiar. Participe 305-396-1454. Ustedes saben ese número de memoria mejor que yo. Ya regresamos.